Continúan las asambleas informativas por parte del Colegio Médico en el Valle de Sula. Este día en San Pedro Sula se dio un platón por parte de varios médicos de los diferentes hospitales como Ser Leonardo Martínez, María Catarina Rivas y los diferentes centros de salud. Solicitando a las autoridades puedan dotar de medicamentos e insumos médicos cada recinto hospitalario. Nos sumamos en la lucha como gremio porque somos médicos y todos los colegas pues están luchando por sus derechos. Realmente como usted dice antes, héroes ahora olvidados. Sí, estamos viendo pues muchas carencias a nivel de todo el sistema de salud, insumos, medicamentos, equipo. Y no tanto eso sino que también la falta de pago de ciertos colegas que han pasado hasta 7, 8 meses durante este año para poder recibir sus salarios. Creo que todos merecemos un salario digno. La labor que nosotros hacemos no tiene horario, nosotros no tenemos vida personal, no tenemos feriados y realmente esta es una carrera de vocación y servicio. Esta es prioridad, salud y educación en todo el país son el pilar fundamental para que el desarrollo continúe. Y si tenemos una salud deficiente vamos a tener una educación deficiente, por lo tanto pues es un llamado a las autoridades para que sigan apoyando realmente estas dos entidades que hay. Mientras que el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras aduce que de no tener respuesta ellos continuarán con sus exigencias. Esto es una movilización precisamente para llamar la atención de los gobernantes. Y los gobernantes tienen el deber de escuchar a sus gobernados, estén los gobernados equivocados o no, tengan o no tengan la razón. El deber del gobernante es escuchar a su gobernado. En la medida que un gobernante escucha a sus gobernados tiene ese cariz democrático que le avala para seguir gobernando. Es decir, si nosotros no damos nuestro brazo a torcer y el gobierno nos escucha, por cada día que pasa quien está ganando esta lucha no es el gobierno. A la presidenta la están engañando los asesores, diciéndole que haga una guerra de desgaste, una guerra de cansancio y cada día crece más el movimiento. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que la presidenta va a quedar sin la bandera del socialismo democrático y se va a convertir en un gobierno que no escucha, en un gobierno intransigente y en un gobierno que se encierra en oficinas palaciegas como todos los gobiernos anteriores. Entonces, para nosotros estar en la calle todos los días y que el movimiento vaya creciendo es ir ganando esta batalla, que es una batalla popular porque es por el pueblo de Honduras. Por los momentos, las protestas de los médicos continúan, sin recibir una respuesta a luz verde de reunión por parte de las autoridades gubernamentales de finanzas o salud. Con la PN Cámara, se hizo el de William Corrales, les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV. Con la PN Cámara, se hizo el de Guillermo Corrales, les informó que se hizo el de Guillermo Corrales,